Y a Dani y se... ¡Uuuuh! ¡Ay, no hay que! ¡Jajajaja! ¡Ya, dale malo! ¡Ya, ya, ya! Y unas patorras... Mira, no me hacen ni la vuelta a la mano. ¡Madre mía! ¡Está muy gordo! ¡Está muy gordo, tío! Estás manchado aquí. ¡Estás muy gordo! ¿Estás muy gordo tú? Se quiere reír, se quiere reír. ¿Qué? ¿Qué? ¡Y el niño! ¿Dónde está el niño? Es que de la cámara no se ríe, tío. ¿Para qué te hagan filmado? No me lo pregunto. ¿Dónde están? Estamos aquí con la duda, tío. ¿Para grabar coches? Porque para el viernes de mañana... Me dice la gente en un comentario, ¿No tenéis cinco minutos para limpiar coches? Ni eso. Ni eso. Pero ya sí tengo que hacerlo, porque tengo que subir mañana un vídeo y lo voy a subir del Golf. Así aprovecho. Mato dos pajas de un tiro. Hago un vídeo y encima avanzo y adecento lo máximo que pueda para ese vídeo, el Golf. Vamos y ahora también a Correo, a... A ver qué... Que hemos vendido el... El micro de la GoPro. Que no me acordaba que era. Sí. Y tenemos que llevarlo. Y hemos venido sin chupas, porque Michael no ha querido volverse. Como el niño llore, es culpa tuya. Me tengo que ir a comprar unas chupas que valen seis euros. Te ha enseñado. No las necesita. Porque nada más que quiere las chupas chico de silicona. Las otras ya las he intentado y no hay que lo de las chupas. Se ha acostumbrado a eso y nada más que quiere eso. Se desacostuma rápido. Sí. Sin chupas. Cada vez son... Soy más suscriptores en Estepona, eh. Porque... Fijaros en lo que me... Lo que va a pasar antes. Teníamos el coche... Mira Sandra, ¿por dónde vas? Y como va tan lento, se salió mucho antes de nosotros. Porca yo por la izquierda, ¿no? Ha venido un autobús extra. Un autobús pequeño, ¿no? Y entonces... Estaba yo y otro coche. Bueno, estaba Sandra, su amiga, la conocéis. Estaban los dos justo detrás del autobús grande. Que siempre nos ponemos ahí. Y bueno, nosotros... Que pille ante el sitio. Que no pasa nada. Pero como viene un autobús más... Un autobús pequeño, pero con un remolque. El policía, cuando no sabe dónde iba a meter el autobús... Ha decidido... Ya. Ha decidido que nos pusiéramos nosotros enfrente. Que no pasa nada. Estamos al lado. Y pone el autobús ahí. La cosa es... Que el policía coge y me dice... Maike, ¿te importa ponerte allí? Y yo me digo, hostia. Digo, a mí no. Maike. Del tirón. Yo no lo... Yo no lo conozco, la verdad, ese policía. Creo que yo sepa, ¿no? No me suena a mí de haber hablado con... Con otros policías locales, sí. Esto no viene mucho de nuestro colegio. No, a esta zona no viene mucho. O sea, yo me quedo flipado. O sea, me llaman por mi nombre... Por la casa. Así que... Bueno, es que tú también pintaste un coche a un policía local. Sí, es verdad. También pintó un coche a un policía. Pero la... No sé si era por eso o... Bueno, ya hemos entregado el paquete de Wallapop. A correo. Es la mejora esta, ¿eh? Me ha atendido la muchacha que nos conocía. Así que lo dije la otra vez. Sí, la misma. Eh... La doy 20, ¿vale? El Ike sale del colegio a las 2, 2 y 5. Y esto está hasta las 2 y media. ¡Ay! Que se me cala. A ver, nunca se me cala el tío. Hola, que estoy aquí, ya dice. Que ya lo sabemos, Ike. Hola, Ike. Saluda. Estamos diciendo que para ir a correo, la mejor hora, ya que cierra a las 2 y media, es de 2 a 2 y media. No hay nadie. Solo está el camión de correo paseando. Prácticamente nunca hay gente. Ha tardado 5 minutos. Hemos ido a la cuna y eso estaba petadísimo. Está afuera. Había una pila de gente con números. No lo digas, ahora va a ir todo el mundo ahí, a esa hora. Bueno, pero ahora nosotros no tenemos que llevar más nada. Como lleguemos un día a las 2 y 3 pa y tal, ya sé que es lo que ha dicho Ike. Que va a ir todo el mundo a esta hora. Ike, no sigue tanta gente de Estepona que vaya a ir a correo de 2 a 2 y media. Porque no van a 2 a 2 y media porque están saliendo de los trabajos, del colegio, van a las casas. Están comiendo y todo. Claro, están comiendo ya y van a las casas, no van a correo. Pero es más o menos, nosotros nos piden caminos. Bueno, caminos. Tenemos que desviar, pero es justo después del colegio de Ike. Mira, van hasta ahí un edificio, tío. ¿Otro más? Mira. Aquí están estas piedritas ahí todo delante. Están poniendo todo Estepona de lujo, tío. Sí, aquí ya mismo no se puede vivir, porque mira. Aquí otro que también está terminado. Pero es que los precios, tenemos que enfiar a los precios. Miren los precios. Vamos, tío, de aquí no salimos nunca. Los precios, 200, 300 mil por un piso. Este es nuevo Marbella. Yo creo que es demasiado. Porque así nadie va a poder permitirse comprarse nada. Van a tener que venir a Macerrico. No la clase media. Pero Estepona, la gente que vive en Estepona no se puede comprar nada. Menos más que no te hayamos comprado, falta reformar. Debe ser, mi opinión. Debe ser, mi opinión. Pero ya hemos comprado. Que sigue muy bonito todo lo que tú quieras, pero debería ser al alcance de muchos. Quieren convertirlo en Marbella. Marbella está ya pasada de moda un poquito. Hay otro en la playa, un piso, un ático, que vale un millón y pico de euros. No, un millón y pico de euros. ¿Uno de los cristales? Uno en la playa. Arriba de esto. Un millón de euros un piso, tío. ¿Qué hizo mi tío Javi, no? Yo me gasté un millón de euros en un edificio entero. Mi tío Javi valía casi medio millón, ¿no te acuerdas? Mira el agotillo. Vamos, una burrada. Por eso te vas a burlar y te comprocharé. Vamos a lavar el coche por fin. Después de... Y porque tengo que trabajarlo. Ojo hay cola y todo. Porque hay unos rotos. Sí, hay unos rotos. Entonces hay que esperar. Vamos a ver ahora lo que tarde. Hemos cambiado el color del garaje. Del suelo. ¿Ya lo has dicho? No, no lo he dicho. O sea, ya lo he dicho que iba a cambiarlo, pero al final no es el 70-16, no es. Ahora es el 70-21. Porque me ha llamado el de Nautica Ramirez, que sigue dándole vuelta al color. Dice, mira, que yo esto lo veo gris, eh. A ver si es que va a ser después muy claro, porque yo sé que tú lo quieres casi negro. No sé qué. Y hemos estado mirando el 70-20. Bueno, mirá, no. Me han dado fotos al WhatsApp. 70-21. 70-21. Y al final eligió el 70-21. Yo creo que va a ser mejor opción. Porque nos pasó también con el suelo, que el color que lleva ahora era un gris azulado y al final se queda muy azulado. Entonces también tengo el miedo de que el que echemos ahora se quede muy claro. Entonces, 70-20. Es lo más parecido a negro. Es un gris oscuro. Pero lo más parecido a negro. Creo que es un gris oscuro. Lo voy a chupar. Así que nada, vamos a lavar el coche porque tengo que grabar hoy y mañana. Trabajarlo. Lo voy a trabajar un poquito. Voy a meter a ver los fallos que podemos hacer. Vamos a montar agua entera, vamos a montar todo. Lo voy a limpiar entero. Lo voy a hacer. Voy a hacer un vídeo guay. Para mi canal. Y ahora detrás vamos a ir al chino a comprar un complemento para Halloween. Para Ike. Que mañana tiene que llevar un complemento. No puede ir disfrazado, pero pueden llevar un complemento y un desayuno terrorífico. Así que eso, vamos a ver. Y hoy se la acaba la pistola, tío. Qué lástima que lo voy a grabar. Es que tienes que grabar, tío. Se la ha ido la manguera. Es que no me va a dar tiempo. Y detrás iremos a beber. Qué cabrones somos, tío. ¿Tú? Estaba el tío con el cigarro y no podía con el cigarro y la manguera. Es que a quién se ocurre. Vamos a ir a comprar un regalito para un cumple que tiene Ike. Y a mirar a ver si encuentro algo para Neiza. Que ya quiera o no, ya hace movimiento y cosas y a ver si hay algo de bebé que esté bien. Tío. Tío. Chau. Ahora va más rápido el zoom, eh. Sí, porque lo he puesto bien rápido. Coche lavado. No me da el atascón que nos está pillando aquí. Ya está limpio. Bueno limpio, es un lavado rápido, es un lavado ahí todo profundo. Rápido ya está porque todo lo que he empezado a trabajar con él, quiero trabajar sobre limpio. Fijaros que me va a ir, madre mía, qué atasco, tío. Madre mía. No veas qué preciosidad, eh. Limpio, 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 limpio. Y la trasera, no ve cómo brilla, eh. Falta el pulío. Bueno, pues ya hemos llegado el MCI. Hemos cogido esto. Pone que es para más de 16 años, pero vamos. Es el superhéroe. Ha dicho que es para regalo de cumple, ¿no? No lo he dicho. Sí, he dicho que vamos a comprar un regalo de cumpleaños. Pero vamos, que esto es como cualquier Monopoly. Cualquier niño sabe jugar. De igual la edad, eso será por los superhéroes, pero bueno. Yo creo que ese está bien. Y yo me he comprado una libreta que vale dos euros. Para apuntar las costas. ¿No me hay qué? ¿Qué cosa va a apuntar? No sé, ya veré. Quiero hacer una pregunta. ¿Quién tiene preferencia aquí? Si hay un golpe, fiaros. Este tiene un seda. Uf, la basura. Este tiene un seda, ¿vale? Y aquí hay un piano de esos. Que es línea continua, línea continua, línea continua, línea continua. Y línea continua hasta el paso de peatones. Pero la gente se saltan eso de ahí. A ver si lo podéis ver. Que alguno lo haga. O lo hacen continuamente. Se salta en la continua, ¿vale? A mí me ha pasado. ¿Veis? Se salta en la continua, ahí. Se salta en la continua. Otro, se salta en la continua. Otro, se salta en la continua. ¿Vale? Todos aquí. Todo el mundo se salta en esa continua. ¿Y qué pasa cuando viene uno de ese seda? Hace su seda, sale. ¿Quién tiene la culpa? ¿El que se salta en la continua o el que supuestamente se salta en el seda? ¿Veis? Es que todos. Todos. No hay nadie que respete esa línea continua. ¿Veis? Todos. Continuas. Pum. La cuestión es cuando viene alguien por aquí. ¿Quién sería el culpable en caso de accidentes? Yo pienso que el que se salta en la continua, ¿no? Es más grave que se salta en la continua que el que hace el seda. Supuestamente, mientras pare y continúe. Lo ha hecho. Ha cumplido, ¿no? Todo el mundo se lo salta. ¿Veis? Fijaros. Pero aquí viene un coche. ¿Vale? El coche va a salir. Ahora uno se salta en la continua y ¡pum! Aunque ese también la está liando porque está invadiendo. ¡Veis! Me salta en la continua para el otro lado, tío. ¡Qué cuter! ¡Qué triste! ¿Veis? Es que es un sitio malo, ¿eh? ¡Uh! ¡Ey, mira! ¡Bum! Por lo alto el piano directamente ese. ¡Otro! ¡Mira! ¡Bum! ¡Joder, tío! Aquí se ponen los guardias y comen billetes. Siempre lo quería preguntar, ¿quién tiene la culpa en caso de accidente ahí? Yo creo que el que se salta a la continua. Que el que, ¿veis? Ese está parado en el ceda. Para. Sale. Y ahora viene. Le da uno, ¿qué? ¿Veis? Es que se para para acceder a los de allí porque sabe que se salta a la continua. Esto todo el mundo lo hace. ¡Ah! Mira, están estos aquí. ¡Venga! ¿Qué pasa? Tío. O sea, todo esto de ahí de la basura. Llenos de cartones de leche, tío. No, estoy por hecho mami. ¿Qué? ¿Para estar bien mami? No, tío. Llenos de cartones de leche. Pero bueno. No. Ah, llenos. Paquetes. Si puedes ir marcha atrás, si es para allá no tienes que ir a la rotonda. No sé qué robar. Tomo. Y hay hasta cajas de una tele y todo. No, hasta la tele y todo. Toma nada, la basurera. Comenta ahí lo que has comprado. Aquí esta basurina. Esto está seco, tío. He quedado en 5 kilómetros. Ahí arriba. Nada. He comprado cosas así que me imprán sangre, una corbata porque no hay nada. Una corbata, le he comprado sangre por pintarlo así un poquillo, un cuchillo de la cabeza. ¿Qué más he comprado? ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué más hemos comprado? Pegatina de sangre. Ah, pegatina para ponerle de sangre. Aunque yo creo que lo pintaré, pero tú sabes alguna porque siempre la pintura se le cae. Mira, mira. Pegatina de esta panamá. Mira, toda la leche hay nueva. No sé, tío. Este solo creo que no estoy mirando nadie. Mira. No sé. Se habrán puesto mal lavado, se habrán caducado. No sé, tío. No puede abrir nada. No puede abrir nada. Pero mamá. ¿Mascarilla hay que fuera? Ya sabes, había una mascarilla. Uf, qué bonito, tío. Dame, dame que lo grabe. Lo grabo lo otro, tío. Precioso, tío. Ojo, un R32. Es el PTM. Nosotros hemos tenido salado. Sí, qué bonito, qué guapo. Me encantan, tío. Ojo. Es que me encantan los R32. Bueno, lo que iba diciendo. Tengo obsesión por ello. Quiero uno. ¿Qué estaba diciendo, tío? Ya se me olvidó. La mascarilla. Había una mascarilla en plan Halloween así, cortada y todo. Pero es que eso, ¿cómo se la voy a poner? Porque me va a regañar la maestra. Obviamente, si está cortada y eso no hace su función. No, pero tenía dentro algo. Oh, te la hubiera cogido y la hubiera puesto encima del azul normal. Pero para eso rompo yo una. O la pinto yo una. Ah, pero no estaba así guay. Estaba como aquí rajada y dentro tenía como una cosa verde así. Pues, ¿sabes? Rompe una, le varios cortes a una azul. Él se pone una azul. O negra. Da igual. O ha usado una negra y una azul. Y una de ellas la rompes. Le haces cortes. Le pones rojo así como en plan sangre. Y se lo pones sobre. Pero es pobre ahí con dos mascarillas. Pero la otra no va a hacer nada de mascarilla. La otra pinta y ya está. Pinta con sangre. Exactamente. Pero tiene que tener la real debajo. La que está intacta. Pero ¿y qué pasa? Si tú pones una normal, ¿no la puedes pintar o qué? ¿Por fuera? Ah, no sé. Porque va a absorber la tinta, tío. Va a filtrar la tinta. No sé. No sé. Yo se la pondría aparte. Yo te pregunto. Yo no tocaría la normal. No sé. Ya veremos. Si no, no le hago nada. Tenemos que llevarla. ¡Hostia! ¡Ay! Mi lip. No, no me lo dejas ahí. Pero acaricia a todo el bajo. Se me había olvidado. ¿Tienes que ir a dónde? Es buena razón. Hay que llevarle la llave que me está ahí el espadín. Creo que faltaba. Me voy a dar el trayo ahora. Se me ha olvidado. Por lo que tú has tardado. Hubiera ido a tallar el espadín. Lo hubiera tallado yo a mano. ¿Y qué hago? Vio mucha gente en el chilo. Estaba lleno. Mira, mira. Bueno, vamos a echar la ruina que va. Con cinco kilómetros como siempre. Mira, mira, mira. Aquí se han matado gente. Por hacer estas gilipollas que han hecho este inútil. Ahí se han matado. Mira, mira flores. Madre mía cómo va. Me quedó un inútil, tío. Pero es que me iba a cruzar. Él me iba a cruzar. Lo dejara o no lo dejara. Si me cruza y me da, le daba igual. Lo iba a hacer. O sea, se notaba la velocidad que venía. Que lo iba a hacer. Me iba a cruzar. Gente inútil, tío. Encima de empresas, ¿sabes? Así representa a su empresa de la cerveza. O que era el marro. Mau. Mau. Me gustan las cervezas. Así representa a su empresa. No, ese que queda como el culo. Bueno, nos vamos a un cumple. Bueno, yo se los voy a llevarlos. Yo voy a llevarlos y me vengo porque tengo mucho trabajo que termina de edición. Así que nada más termine de edición y se quede el vídeo exportando, me voy al cumple. Lo que quede de tiempo ya vengo con ellos de vuelta. Así que voy a ello. Es que justo acabo de pintar la llanta y meter unos muelles más cortos. Y pues está muy guapo. Quería enseñároslo. Aunque ya lo habréis visto porque Rocio lleva un retrasillo, pero bueno. Qué bonito se ve el golpe. Madre mía. Y ya le cambió también el palido y un sensor de ABS. Todo eso lo he hecho ya. Bueno, pues ya vamos en el coche que nos va a llevar Mike al cumple. ¿Puedo? Sí. Nos va a llevar Mike al cumple y él se viene y luego vuelve otra vez. Para terminar de evitar el vídeo que tiene que subir hoy. ¿No? Sí. Listo. Ya estamos descargados. Aquí están en la venta esta de... Venta de... Los reales. Que lo han celebrado. ¡Nos vamos! Algún día veréis ese cuadro limpio de fallos. Bueno, pues ya estamos aquí. Me voy a meter de culo. Así que ahora me toca a mí trabajar. Yo estoy a subir el primer rocío aquí en el coche. Se ha empimado por algo que hace falta y fui de culo aquí así. Y se quedó flipado de cómo voy tan rápido de culo. Yo es que no sé. Tengo... La costumbre, de hecho, me he ido demasiado para atrás. De pisarle de culo. De hecho, lo metí en el garaje. Que es un carril que va haciendo curvas así. Hay una zanja. Y yo para atrás... De culo. Se quedó flipado. Joder, tío. Yo hago eso y meto el coche en el vecino. Así que nada. Me toca terminar el vídeo. Se está exportando un trozo. Hasta que no llegue el ordenador. Lo he dicho. Estoy exportando 7 clips que ocupan 20 gigas. Y ahora me quedan como otros 20 clips. Ocupan algo menos. Eso sí, porque estos clips son todos cámaras rápidas casi. Y... Tengo que ir a trozos. Hacer el vídeo a trozos. A ver si puedo tirarme todo. Y ya está lloviendo. Bueno, que ya estamos aquí. Ya me recogí a ellos. Me está yo un ratillo. Y recibo parado ahí por un paquete que tenía en Amazon. Que... Lleva ahí dos días, a ver. Que guay eso, ¿no? El qué? Me dice... Tu cámara. Le pongo un código y me dice Tienes dos pedidos pendientes. Me dice... Ábrelo uno, ábrelo dos. Hostia. No tengamos la otra vez por eso te lo he dicho. Ya está. Tenemos que poner lo que era. Ah, son baterías para tu cámara. Para que no me des por culo cuando te quedas siempre sin batería. Te te olvidas. Ya tienes dos. Yo no te doy por culo. Pero esto es el que me da por culo a mí. Claro. Ya te has dejado la cámara sin cargar. A ver, porque la cámara prácticamente la coge soy yo. Por si te lo hemos venido del cumple. Por ella la coge dos veces al mes. Como no la coge yo, no hay vídeos. No hay nada. No. Y siempre que la coge, no se esfuerza ni en cargarla. No, es que... No. ¿Qué pasa? Explica, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? No quiere cargarla. Mirad, ¿eh? ¿Qué te voy a dar? No es esto, hombre. Que ya hemos llegado el cumple. Toma con la cámara que tengo que conducir. Dame. ¿Y esto qué es lo otro? No me acuerdo. ¿Sabes cómo el culo? Hostia, qué pedazo de zunta pegado aquí. Esto te hay que borrarlo. Bueno, ya hemos llegado el cumple. Que el Ike nunca llora. Pero me ha formado un berraqueo allí en un segundo. ¿El Ike o Neiza? Ah, Neiza, que me equivocaba. Es que no me la que está liada. Hijo, que equivoco. No estoy acostumbrada. No, la he formado allí en un segundo. Le han cogido dos o tres y todo. A ver si no callaban. Y ya por fin se ha callado. Pues yo cuando estaba allí, ¿no? ¿No había llorado? Claro, porque cuando tú has venido ya estaba tranquilo. Que la había puesto allí en un lado viendo la tele. Que había allí. ¿Si no? Te ibas a enterar tú antes. Yo voy a la tele. Claro, ¿dónde el carajo? ¿Dónde bailaba? No, música. ¿Cómo te lo has pasado tú? Bien. Ya ves tú si te lo has pasado bien. Que no se quiere a nivel. Me ha tenido que decir a la madre. Venga, que nos vamos todos. Porque no se iba nadie. No, no me acuerdo. ¿Dónde está ahora? ¿Dónde está el unicaja? ¿Farro? Más por delante. ¿Quién está el filtro en el dedo? Farro, sí. Vale, ya. Unicaja, el chino que tiene un Doberman. La panadería, sí. Vale, ya sé dónde es. Ahí. Que hemos llegado a la casa y tenemos que irnos corriendo. Hemos llegado y está todo el suelo lleno de sangre. No sé qué ha pasado. Bueno, yo me hago una idea, pero no estoy segura. Después revisamos la cama. El perro está a chorros por la pista. ¿No? Sí, sí, pero es que a chorros, ¿eh? A chorros. Escupe chorros. No sé si lo que le ha pasado a Siocayo a intentar montar a la perra y la perra le ha metido un bocado. O no sé qué ha pasado. Pero está a chorros que vamos. Que menos mal que hemos llegado pronto. Si no, es capaz de morirse desangrado. Chorros. Después vamos por la casa para que lo vean. Porque ya será de noche cuando lleguemos. Y vamos a ir a nuestro vicinario en Marbella, pero no da tiempo. Que va, que va. Voy a ir a uno que va aquí mi tía. Que soltando. Una que no vea de sangre. Y a ver qué me dice. ¿Qué te pasa? Me toqué. Oto. Llega. Gracias por ver el video.